La Catarata Para mí Si El norte, el sur, que te gusta La Catarata La Catarata La Catarata Ah, Bariloche es hermoso Y Saita, que yo no conozco Saita porque es muy lindo Argentina tiene muchos lugares libres Argentina es rico por todos lados Si, pero en su opinión Principalmente y el sur El sur, si, si Es que el Bariloche son lugares donde hay nieve, turismo todo el año A mí particularmente me gusta mucho eso El norte de nuestra provincia que es Jujuy donde vas a ir a conocer Humahuaca, Tilicara Tenemos las Cataratas del Iguazú Tenemos Bariloche Este Bueno, tenemos Salta también que tiene lugares muy hermosos Y En su opinión En mi opinión, lo mejor Las Cataratas en Argentina Creo que los mejores lugares en Argentina son Misiones El agua Increíble Nunca he estado allí Pero Villa de la Angostura Un lugar increíble Increíble Con la vista Y también Muy buenos Muchos diferentes De los Buenos Aires Creo que Villa de la Angostura Cataratas y también Verito Moreno son los mejores lugares de turismo en Argentina Puedes encontrar muchos lugares en Argentina Creo que no puedes comparar por ejemplo Iguazú con Cafajate con Mendoza porque estos son muy buenos lugares y muy diferentes así que depende de qué es lo mejor Yo creo que para vivir aquí porque es un lugar muy calmo y nunca escuchamos de la muerte o 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 es un país muy grande como Estados Unidos y tiene cada región tiene su belleza natural tanto el norte el sur la parte centro la Mesopotamia es un país muy grande y muy lindo porque tiene todos los climas desde el trópico hasta la Antártida Para mí para mí por lo cultural y por lo que todo representa el norte argentino y por la o sea toda la historia y todas las luchas sobre la independencia se hicieron por el norte argentino sé que la Patagonia tiene paisajes muy espectaculares pero le falta cultura ¿no? Sí música la diversión falta 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 el folclore que digamos que tiene el norte argentino que la Patagonia no lo tiene es muy importante el carnaval el norte así que eso es muy importante Argentina tiene mucho Argentina tiene mucho muchos lugares y cataratas tenemos el carnaval el carnaval el guapi puedes elegir una es muy diferente ¿cuál son las dos mejores partes? me gusta me gusta me gusta me gusta subjetivo es esto es un no sabes no pero te estoy preguntando para mí para mí no he visitado todos los lugares en Argentina pero me gusta las grutas en Río Negro es como caves de wall no sé cómo describirlo pero es un cantilado como un rock el clifo hay muchas clifes con caves dentro del clifo puedes ir a la que cuando el agua va a 100 metros entonces tienes muchas paredes puedes ir a los ríos y arriba del sea puedes nadar dentro de las caves es increíble luego he visto más las 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 increíble increíble eso es un o probablemente toda la range.